Asomado a tus ojos yo conocí el abismo y el vértigo del mar Y que marquita frágil mi corazón, que un solo beso tuyo la hizo encallar Ay, asomado a tus ojos yo conocí el abismo y el vértigo del mar Si al menos fueras puerto donde llegar, echar ancla y quedarse a vivir en ti Un muelle del que un día poder salpar, en busca de otros besos y no sufrir Ay, si al menos fueras puerto donde llegar, echar ancla y quedarse a vivir en ti Estoy vagando a tu antojo perdido, como los panaderos sin destino El hueco de tu palma, el soplo de tu aliento, al capricho de tu corazón sediento Ay, al capricho de tu corazón sediento Yo que fui la alegría de un surtidor, libre como las alas de un colibrí ¿Quién diría que iba a darme el amor? La cárcel de ternura que ha hallado en ti Ay, yo que fui la alegría de un surtidor, libre como las alas de un colibrí Eres inevitable como vivir, brisa, surco, simiente, cálida luz Y todo aquel que te ame habrá de sentir, los clavos amorosos que hay en tu cruz Ay, eres inevitable como vivir, brisa, surco, simiente, cálida luz Soy barrilete que parece que bueno, que fuera mía toda la luz del cielo Y soy ciego que guía tu mano poderosa Vos, flor nimpada de rocío, yo mariposa Ay, vos, flor nimpada de rocío, yo mariposa Baja, gracias Baja, gracias Baja, gracias Atención Baja, gracias Baja, gracias Gracias por ver el video.